¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! 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 Hoy quiero ver esta mesa llena de cervezas al amanecer No te vayas compañero, ayúdame Rodrí Olvidar a esa mujer Nelson guarda la calma, te veo muy herido, no sé lo que pasó No te entregue la cerveza, tomando cerveza no cenará tu dolor Esa la que tanto amé, para siempre se me fue Sin decir adiós, dejó en la cama un escrito, que de mi lado se ha ido, porque yo maté a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas No te lo advertí, preferiste los placeres La traicionas una y mil veces, ahí tienes tu triste fin Mozo, traiga más cerveza, que quiero olvidarme de ella Reproches no quiero hacerte, pero comprende, fallaste también Aprende de tus errores, con otros amores no te irá a suceder Hoy quiero recuperarla, sin ella soy nada, ya es tarde lo sé Hoy quiero ahogar mi tristeza, tomando cerveza, para no enloquecer Esa la que tanto amé, para siempre se me fue Sin decir adiós, dejó en la cama un escrito, que de mi lado se ha ido, porque yo maté a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Yo te lo advertí, preferiste los placeres La traicionas una y mil veces, ahí tienes tu triste fin La traicionas una y mil veces, ahí tienes tu triste fin Porque voy a llorar cuando te vayas Si sé que un día tenía que derribar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Si sé que un día tenía que derribar Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi vida Antes que tú ya hubieras tenido otros amores Que en su momento duele tanto como tú Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Vamos! 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 Porque voy a llorar cuando te alejes Si sé que un día tenía que derribar Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará Ay, porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo que me da Antes que tú ya hubieras tenido otros amores En su momento duele tanto como tú Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí La que se le mandan flores Y tú me la instan